Bueno, cuéntanos por qué estás aquí por... bueno, el estudio está fenomenal, ¿no? Está yendo muy bien. Sí, llevamos... hemos pasado unos años duros, pero ahora hemos publicado el juego el Full Mojo Rampage y muy contentos. El equipo es ahora un equipo más pequeño y estamos haciendo lo que nos gusta, que son los juegos que queremos jugar. Claro. Entonces, está en Early Access en Steam, ¿verdad? O sea, que podéis entrar y buscar Full Mojo Rampage en Steam y cuéntanos un poco, pues he entendido que es algo de vudú, ¿no? Sí, es un juego, es un roguelike, en donde lo que hemos querido hacer es que todo sea aleatorio. Cada vez que juegues, tienes un reto distinto delante, el escenario es distinto, las armas, los objetos... Y en ese sentido, pues empezamos muy pequeñito, con unas pocas cosas y a partir de ahí ha ido creciendo el proyecto. Entonces, mencionaste lo del Early Access. Una de las cosas con la que estamos muy contentos es que es un juego en el que la comunidad nos está ayudando a hacer el juego. Entonces, nosotros lo publicamos en versión alfa, donde estaba el juego, se podía jugar, pero faltaba contenido. Entonces, la gente en los foros, en los chats, nos dicen su opinión. Y entonces, en base a esa opinión, vamos mejorando el juego, vamos añadiendo ideas, muchas ideas de misiones, de objetos... Si le ponéis este arma, esta armadura, este... Sí, 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 y muy buenas ideas, ¿eh? Nos está gustando mucho la experiencia. Está muy bien, o sea, si no tenéis que pensar tanto, o sea, porque realmente, ¿cuántos sois en el equipo? Ahora somos cuatro. Cuatro. ¿Y con cuatro podéis llevar a cabo un proyecto así? Ponerse se puede, pero es duro. Es duro. Trabajo. La suerte es que tenemos ahí un equipo que todos trabajan mucho y les gustan mucho los videojuegos. Todos vivimos de videojuegos. Cuando no estamos trabajando y estamos en casa, estamos jugando unos con otros. Espera, ¿y cuál es el horario en este momento? No, no, es bastante libre. Entramos a partir de las nueve, que no está mal, y ya por la tarde lo que haga falta. Ya, el que se pide hasta y noches de trabajo. Sí, yo por ejemplo, yo entro más tarde. Yo a veces, yo me acuesto muy tarde, entonces llego más tarde. ¿Te gusta trabajar resto que te gusta? Sí, pero bueno, luego me quedo un poquito más y ya está. En ese sentido, el estudio es libre. Bueno, también tenéis, o sea, ya vuestra compañía realmente, bueno, vuestra desarrolladora realmente ya, o sea, habéis tocado palos gordos, palos clásicos como Nintendo. Ya habéis trabajado con Nintendo, ya. Es llegado, el Juan Teros llegó a Wii U, ¿verdad? No, el primero, el Nyxwe, salió para Wii. Es un juego que hicimos pensado en el mando de Wii. Era un juego con personajes griegos, los dioses te ayudan y tú con el mando representas al dios griego que apunta la pantalla, mueve cosas con el mando de Wii. Entonces, ese fue nuestro primer contacto como estudio de ahí, un grupo pequeño trabajando juntos. Y a partir de ahí se nos abrieron las puertas, nos llamó Electronic Arts y con ellos hicimos el siguiente que fue Fancy Pants. Y ese ya fue un proyecto más largo con un productor de EA trabajando en el estudio, o sea, otra dinámica distinta. Otro rollo, totalmente. Ya no fue tan indie, pero bueno. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de aquí a 12 meses? 12 meses, 12 meses. A ver, 12 meses. Yo creo que es terminar el juego. Pasar de versión alfa a versión beta, donde ya casi todo está. Lo que queda es pulir errores y... ¿Algún bug de luna? Sí. Perdón, tenía que hacerlo, lo siento. Sí. Y añadir... Estamos añadiendo pequeños guiños. Queremos que... Ya te digo, el juego tú lo ves en imágenes, en vídeo y parece una cosa. Pero cuando lo juegas yo creo que vas entendiendo de qué va ese mundo, vas descubriendo cosas. O sea, realmente porque esto es un tema muy interesante y que se trata muy a menudo. Y es el tema de los juegos indie, que cada vez son menos indie porque cada vez son mejores o tal vez es que las herramientas que tenemos hoy en día con menos puedes hacer más cada vez. El término indie ya hoy en día todos somos indie, yo creo. Todos somos indie. Lo que importa del indie es el espíritu de hacer un juego que tú quieres, sin que nadie te imponga nada por detrás. Entonces, eso es lo que para mí es de verdad el espíritu indie. Cuando veo otros juegos, juegos indie, Papers, Please, Don't Starve, son juegos que tienen una calidad decente, pero son indies. ¿Y qué es lo que destaca? Que son divertidos, son buenos juegos. Porque realmente luego a nivel técnico, Don't Starve, por ejemplo, que lo has mencionado, a nivel artístico es muy bonito, sobre todo si te gusta este rollo Tim Bartoniano así de este palo. Está muy bien y es muy bonito de ver y además es muy divertido. Pero estamos como, digamos, recuperando cosas que se habían perdido porque llega un momento en el que los videojuegos eran como más, voy a meter más partículas, más cosas, más gente en pantalla y tal. Y de golpe estamos con los indies que triunfan más que algunas superproducciones porque tienen el componente artístico y de la diversión. Y el protagonista es la diversión. Es un juego en donde lo que prima es la diversión. Si el juego es divertido va a triunfar. Eso es muy interesante porque los indies están ganando mucho terreno y cada vez hay más. Por lo tanto, parece que los indies lo estamos produciendo, pero realmente no. Realmente son pequeños estudios, ¿no? Como vosotros. Sí, que nos adaptamos a lo que hay. Nosotros ahora decimos, oye, vamos a hacer un juego para Xbox One o la Two o cualquiera. Es mucho trabajo, o sea, no podemos. Necesitamos tiempo y dinero. Y 50 tíos programando. Sí, sí, alguien que pague a esos 50 tíos. Esa es la parte difícil. Entonces, ¿qué haces? Pues te adaptas. Tenemos distribución digital que te permite hacer juegos un poquito más pequeños, con unas ciertas limitaciones y que un equipo pequeño lo puede hacer. Entonces, ¿over the top games ahora mismo? ¿Os sentís over the top vosotros? Nos sentimos contentos de poder hacer lo que nos gusta. Eso es. Over 9000, yo diría, más bien, ¿no? Bueno, pues chicos, ya sabéis que tenéis en Early Access, en Steam, tenéis Full Mojo Project, ¿no? Full Mojo Rampage. Full Mojo Rampage. Project ya me delío. Full Mojo Rampage. Que realmente tengo muchas ganas. He visto, nada más que he visto algún vídeo, que vosotros seguro que tenéis vuestro material en redes sociales, pero os invitamos porque ahora mismo el acceso es gratuito al Early Access. No, el juego cuesta 12 dólares y tienes distintas modalidades en donde puedes apoyar el proyecto. ¿Qué quieres? Que creemos un muñeco voodoo dentro del juego con tu nombre. Pues puedes aportar un poquito más y metemos tu nombre dentro del juego. Y ahí tenemos distintos... O sea, que además de lo que hablábamos antes en la introducción, a la gente que compra los juegos digitales, que como no tienen caja, no tienen edición limitada, esto es algo que se les podría dar, ¿no? En un futuro, me refiero. Es un valor añadido. Es un valor añadido al proyecto. Para nosotros, que somos un estudio pequeño sin financiación, en donde todo nos lo pagamos nosotros, nos ayuda a que la gente que de verdad quiere apoyar el juego nos está ayudando a crear el juego, a hacerlo posible. Pues ahora mismo, en cuanto cierre aquí el tinglado, me voy a ir a apoyar vuestro proyecto, a sumar una copia más de Full Mojo Rampage, y Rob, pues muchísimas gracias por estar aquí nosotros en Buje de Luna. A ti y a vosotros. Es un auténtico, un eco placer, tener auténticos fuerzas en la descripción. Muchas gracias. Un aplauso, chicos. Rob.